¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y estamos otro viernes más, muy veraniegos, en plena mitad de verano, muy vacacionistas. ¿Cómo está mi justiciera? ¿A dónde se fue de vacaciones el fin de semana? Bueno, me fui, ¿a dónde crees? Anduve cerca suyo. Anduve en Guadalajara, nada más que en una hacienda ya muy linda. Ay, en mi tierra, yo también me voy, de pronto me he estado yendo estos días. ¡Qué tierra tan bonita tienes! ¡Qué tierra tan bonita! ¡Qué hermosa! ¡Qué gente! Bueno, me encanta el orden de las vías de circulación. ¡Ay, sí, es una maravilla! Yo llego a esta ciudad y digo, ¿por qué no es la tranquilidad y la paz de las calles de Guadalajara? ¿Sabes qué pasa? La gente tiene otra cultura, ¿sí? Tiene un poquito más el respeto por el otro, entonces, digo, se refleja inmediatamente, ¿no? Además, ese cielo tan azul. Bueno, me encanta, me encanta el tequila, güey. Oiga, y la que se quedó allá, de plano, y ya no regresó, fue Vero, ¿qué onda, Vero? ¿Se fue? Se fue de vacaciones. Y ya no, ya no se abandonó. Ya no se abandonó, por lo menos unos días. Bueno, la verdad que si nos abandona, por quien nos abandona, pues muy bien. Pues ya qué, ya cómo le hacemos. Bueno, el galán ahí está. Un beso, Vero, que disfrutes mucho tus vacaciones, se vale, pues todos tenemos derecho a vacacionar de pronto. Y voy a saludar a las mujeres. A ver, saludarlas, por favor. Ay, ¿cómo fue? ¿Qué hemos estado usted y yo con las vacaciones? Es que llegué con mi, ¿no? ¿Qué tal, mujeres hermosas? ¿Cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto, oire. Soylajusticiera.g Oigan, y yo quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que por ahí me la encontré en un grupo de estos de mujeres de Facebook. Estoy como en varios, ¿no? Y me pareció súper interesante su historia y por eso la invité. Ella es una sobreviviente, superviviente, guerrera. Y quiero darle la bienvenida a Abril Martínez. ¿Cómo estás, Abril? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotras. Y Abril, pues, empecemos desde un principio. Claro. Y háblenos, ¿cómo empiezas? Digo, tú, para darles un preámbulo, Abril tiene una enfermedad que se llama esclerodermia, que es un poco prima de la esclerosis múltiple y tal. ¿Cómo empiezas? ¿Qué pasa? Explícame desde el principio. Claro que sí. Sí, bueno, a mí me diagnosticaron hace 10 años, a mí me atienden en nutrición, en el hospital de nutrición. Y me diagnosticaron la esclerodermia, es una enfermedad reumática progresiva. ¿Cómo empiezas? ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Normal, sana, completamente sana. ¿Y de pronto un día qué pasa o cómo empiezas? Pues empecé un año antes ya de que me diagnosticaran mis manos, hace cuenta, no las… así era lo más que podía cerrar. Empezaron a estar rígidas. Ok. Y empecé con mucho reflujo. Fueron como los síntomas indicadores. Síntomas. Nada más yo decía, bueno, pues yo para abrir un refresco hasta la fecha no puedo porque tengo poca fuerza en las manos. Pero bueno, al menos yo solita me forcé y ya puedo hacer esto, cerrarlas un poco más. Pero esos fueron los síntomas. Hasta que un día llegó la hermana de mi mamá de Guadalajara, precisamente porque vivía allá. Ok. Y me dice, Abril, tus manos se sienten duras, se sienten acartonadas, este, esto no es normal. Exacto. Entonces, pues fui a ver varios doctores, fui a ver alópatas, fui a ver, este, naturistas, fui a ver de todo, homeópatas. Y tú, ¿cómo te sentías? Digo, independientemente de estos malestares físicos. Pues yo me sentía bien, o sea, nada más. Solamente era la rigidez de tus manos. Eso estaba en el resto del cuerpo. No, todavía no, todavía no. O sea, yo me sentía bien. Este, vi a varios médicos alópatas, este, no, no me sabían decir que tenía, pues, ay, pues es normal o puede ser este, ay, ¿cómo me dijeron? Artritis. Artritis. Artritis, reumatoide, artrosis. No, era artritis y algo, ya no me acuerdo, hace 10 años. Entonces, hasta que llegué con un doctor, me vio la espalda y vio que tenía como manchitas blancas, este, como tipo espinillas. Y me dijo, oye, este, tú tienes esclerodermia. Pues, ni por aquí de ese nombre jamás en la vida, ¿no? Este, dice, deberías de ir a nutrición. Fui con otro doctor para que me extendiera una carta. ¿En nutrición? No, no, con otro doctor aparte. Ajá. Tú para poder ingresar a nutrición, debes de llevar una referencia médica en donde, pues, soliciten que te accedan, ¿no? Te atiendan ahí. Entonces, ya fui con esta carta, hice todo mi proceso para el ingreso en nutrición. Después de como seis meses de estudios y todo eso, este, ya me diagnostican esclerodermia. Porque sí tienen que dejar pasar como varios meses y varios estudios para realmente diagnosticarla. Porque los síntomas junto con el lupus y la esclerosis múltiple. Puede dar la misma situación. Son muy similares. Entonces, durante seis meses estaba entre lupus, esclerosis múltiple y todo, este, y ya yo no sabía la gravedad de, de esta ausencia de salud, como le llamo yo. Nunca la he afirmado como enfermedad. Yo creo que por eso no estoy tan mal. Ok. Este, y ya cuando me dieron el diagnóstico, pues, bueno, me dijeron, prohibido el frío. Tú en, en frío, en aire acondicionado, este, te da el síndrome de reino, que es, nos ponemos todos, todos morados. Morados. Y si, y se nos entumen las manos, los pies, y este, me dijo el doctor, y en casos extremos, o sea, si se te ponen las diez yemas de los dedos moradas, es de hospital porque te estás ya en grado de hipotermia. No puedes perder la, la. Y adiós. Wow. Qué realidad. Wow. Este, y cuánto hace que fue todo eso hace diez años. Hace diez años. Entonces, en marzo del dos mil seis me diagnosticaron. ¿De dónde viene? ¿Es, es hereditaria? Nadie sabe. Es considerada una enfermedad huérfana, así le llaman, porque no se hereda, no se contagia, y no saben por qué da, no hay ningún indicativo. Quizás no han buscado un poquito más profundo en algunas situaciones que los médicos tampoco quieren introducirse, ¿no? Siglos. Que es en el tema emocional. Yo he tenido mucha gente con, amigas con esclerosis múltiple, amigos que fallecieron con esclerosis múltiple. Tenemos algún que otro compañero de teatro que, este, que está con esclerosis múltiple, y bueno, ha ido sobrellevándolo a través de, de muchos elementos alternativos. Sobre todo, pero, este, en lo que vengo sacando en deducción con ellos, con el que falleció, su mujer, y con esta gente que sí tiene que ver mucho el tema emotivo. ¿Tú crees? Sí, de hecho, todas las enfermedades, todas, sin excepción, son emocionales. ¿Y qué piensas cuando te diagnostican? Bueno, ya, ya nos dijiste que de pronto estaban en este disyuntiva de qué era exactamente, ¿no? Te lo diagnostican, me imagino que te hacen N cantidad de análisis, exámenes, estudios, tal, tal, tal. Y cuando te dicen lo que es, ¿qué piensas? ¿O cuál es tu primera reacción? Pues como yo no sabía la gravedad, ¿no? O sea, digo, hace 10 años ya estaba en internet, pero yo nunca tuve esa curiosidad por investigar. Y qué bueno, porque si no me hubiera sugestionado. Es una enfermedad que, por ejemplo, como produces colágeno además, ¿no? Te vas estirando. Entonces, por ejemplo, una característica es que se nos va desapareciendo el labio superior. Y las manos generalmente las tienen así, pues es que se te está estirando tanto, tanto la piel que las manos están así. Entonces, pues yo al no investigar me dicen... O sea, es una sobreproducción de colágeno, ¿sí? Sí, 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 produces colágeno además. Ok. Entonces, pues a mí cuando me dijeron lo tomé como muy... Ok. Ah, ok. Mi mamá sí cuando le dijeron, se va a morir pronto. O sea, mi mamá era la que, digo, pues relaja la vena, ¿no? O sea, ¿no? Mi mamá estaba preocupada, toda la gente que veía ya después, es que está enfermita. No, 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 no. O sea, ni parezco ni me siento. O sea, no lo llames, ¿no? Tú, 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 parte de tus síntomas, por ejemplo, tú, no sé, tus intestinos, tu estómago, ¿cómo funcionaban? ¿Seguían trabajando bien? ¿Estaban bien? Aparte del reflujo que tenías. Nada más tenía reflujo, obviamente, con cierta comida, este, pero no presentaba mayor problema, dormía bien. O sea, no había un síntoma realmente de dolor, por así decirlo, grave. No, afortunadamente. Afortunadamente, este... Que te hiciera, este, ¿no? Sí, claro, sentir mal, de pronto quedarte en cama, que dices, no puedo con este dolor, porque hay enfermedades terribles. Sí, 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 de hecho, esta es así, este, porque te dan dolores en las articulaciones, pero ya es como más... Más ya cuando avanza, sí. Cuando avanza la enfermedad. Sí, yo no tuve ningún problema, este, yo continuaba con mi vida normal hasta hace siete años. Los doctores a mí me decían, pues, no sé qué estés haciendo, pero síguelo haciendo, porque la enfermedad está detenida. Ah, claro. ¿Y hay tratamiento? Sí, sí hay varios tratamientos que te ayudan, entre comillas, son inmunosupresores, este, que te bajan el sistema inmunológico, porque esta enfermedad tiene que ver, obviamente, con el sistema inmunológico, que es el que te empieza a atacar. Ok. Entonces, este, bajan el sistema inmunológico, este, a mí me lo dieron como, después de diagnosticada como cuatro años, como de manera preventiva para que no avanzara. No vi ninguna mejoría, ningún cambio, este, yo solita lo dejé. Y después, hasta hace siete años, pues, me quedo sin trabajo, yo tenía que pagar la colegiatura de mi hija, los gastos, me vi súper estresada. Y ahí se disparó. Y ya viste la relación. Después de siete años, claro, de la estabilidad emocional, por supuesto. Oigan, vamos a un corte, pero antes, nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook, de Locas Enamoradas, y en Twitter, arroba enamoradastv, síguenos. ¿Y tus redes sociales, Abril? Sí, en Facebook es Venciendo a la Esclerodermia, y en Instagram, Abril, con V, Siria. Ok, oigan, pues, vamos a un corte, y ahorita nos vas a platicar de los tratamientos y todo lo que has hecho para estar hoy por hoy aquí. Y bien, y bien. No se vayan. Locas Enamoradas Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que la imagen alcance... Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Locas Enamoradas Locas Enamoradas Bueno, pues, seguimos aquí hablando de venciendo la esclerodermia con Abril, y nos platicabas que los primeros años, bueno, ya después del diagnóstico tal, tienes tres años bastante estables, donde vas, llevas como la enfermedad bastante cordial, cordialmente, por así decirlo. Radio TV.mx Pero de pronto tienes un bache en el camino en donde pierdes el trabajo, tienes que pagar cosas porque la vida sigue. Sí. Y ahí de pronto te viene como un bajón, ¿se puede decir? Sí, sí, terrible. Y se destapa. ¿Y qué pasa? Y bueno, mi piel se empieza a estirar más de lo normal, hace cuanto a esta parte de aquí se ve ya... Que jala mucho. Jala, exacto. Y me dolía. Claro. Entonces, y empecé a tener como dolores de pecho, fue horrible esa época porque yo decía, me estoy infartando, un dolor como tipo infarto. Voy a nutrición, todo, me hacen estudios, seco y todo, y bueno, me descubren que tengo pleuritis, que es, bueno, la pleura que cubre a los pulmones, ¿no? Entonces, por esto, por esto que se me desarrolló más lo del estiramiento de mi piel, me mandan cortisona y quimioterapia. Este, eran seis shots de quimioterapia una vez al mes, ya de manera de irte a estancia corta y que te metan por la vena y todo, y era cortisona de manera diaria, ¿no? No era tanto la dosis, pero... ¿Cómo aguantaste la quimio con el tema de tu piel tan sumamente desrestirada en tus venas? ¿No te pusieron, este, catéter? No, no, porque como era de una vez al mes, este, sí sufrían las... Pero sí sentiste el sufrimiento de las... Pero era lo que te iba a decir, ¿cómo, cómo? Digo, ahí sí, ya tu cuerpo empieza a reaccionar y empiezas a tener dolores y empiezas a tener N cantidad de malestares, me imagino. Sí, ya eran dolores en mis rodillas, este, en las articulaciones, en mis manos, el efecto, el síndrome de Reynó, pues, obviamente también se disparaba con cualquier cambio de temperatura, era terrible, ¿no? Entonces, sí sufría porque sí, de por sí, ahorita, ahorita ya mis venas ya están, ya se notan porque no se notaban. Claro. Entonces, batallaban mucho. ¿Se te van adelgazando? Se podría decir que sí, este... Y con la quimio se van haciendo más rígidas. Ajá, y con lo de mi piel, este, la aguja no entraba. Claro. Entonces me daban unos piquetes y yo le decía, usa, este, aguja de mariposa. Yo no sabía, ¿no? Hasta que me dijeron... Y bueno, les, les batallaba una vez, este, una señorita intentó aquí, aquí es donde tengo más rígida la piel en esta parte de las manos. Aparte de la rigidez, ¿se hace más, más, más gruesa? Sí, más gruesa. Mira, por ejemplo, si me tocas, o tócalo así, se sienten mis manos, las manos se sienten suavecitas. Sí, es como duro, duro, duro. Entonces, intentaron por aquí, bueno, no, no, no era un suplicio cada vez al mes. Porque además me imagino yo, es que me ha tocado ver eso muchas veces. El dolor que les causa en las venas después de la tercera, segunda o tercera quimio es este, es como chile, como, como, es un dolor intensísimo la entrada del producto. Pues fíjate que yo nunca lo sentía. A mí me fue, en teoría, bien. El primer shot de quimio yo hasta lo tomé como juego. Yo tengo, hace mucho que no escribo, años, en mi blog, yo tenía un blog, ya ni me acuerdo ni cómo se llama, en donde explico todo este proceso. Y yo lo veía como algo, para mí tener esclerodermia era algo que me hacía diferente a toda la gente, ¿no? O sea, sí, tengo esclerodermia, ¿y de qué es esto? Entonces, cuando me dijeron, vas a tomar quimioterapia, yo decía, guau. Entonces, veías aquí el frasquito de la quimioterapia, claro, es famida, no sé cómo se llama. Y yo decía, pues es mi botella de Bacardi y me están inyectando. Y así, entonces tú me ves en las fotos, yo me tomaba fotos con la quimio y me veías acá y todo. La primera vez no tuve ningún efecto, vómito y eso, pero ya para la segunda vez, ya empecé con los vómitos y no se me cayó el cabello, porque no fue tanto, ¿no? Sí, con tan continuo. Pero yo no tuve ese problema con las venas o de que me ardiera después y todo. De hecho, es un área cómoda, te ponen tu silloncito, la tele y todo, pero si estás ahí. ¿Esto dice en calcerología? No, en nutrición, que está pegado. Ahí mismo en nutrición te pusieron la quimio. Sí, sí. Entonces, este... Para esto, perdón que te interrumpa, pero en este momento, cuando ya empiezas con la quimioterapia y tal, ya te cae el 20, ya te cayó el 20 de lo grave que era. ¿Ya sabías que era mortal, por ejemplo? No, ya sabía que era mortal desde que me lo diagnosticaron. Pero tú lo tomabas un poco como un juego. Como juego, nunca lo tomé en serio, yo la vida nunca la he tomado en serio, hasta hace tres años, este, que me corren así ya del trabajo. Pero aún con la quimioterapia, yo decía, guau, ¿no? ¿Qué experiencia? En el globo, fíjate. Claro, qué maravilla. Eso es darle en cuenta a la historia de la vida. Qué maravilla. Hiciste la gran alquimia, ¿no? Sí, o sea... Porque de un tema tan sumamente grave, le vio la otra contraparte. No, bueno, a mí nunca, ¡ay, ahí está mi rona! O sea, digo, a mí yo creo que me ha ayudado mucho, pues, a que no me moría, que no me morí. Hace ocho años veo la película del secreto, me engancha y empiezo yo a enfocarme en todo lo que es la ley de la atracción, la ley del poder de la intención, yo soy muy fuerte, mis decretos y todo, ¿no? Nunca me sentía enferma, entonces, eso yo siento que me ayudó mucho, ¿no? Entonces, yo decía, yo estoy bien y lo sé, yo voy a salir de esto. Obviamente en mi casa sí estaban preocupadísimos y todo, y luego, Abril, es que no te cuidas, yo iba, aquí estás, era muy parrandera en esa época, yo salí, es que no tomes, es que no salgas, es que cuídate, es que a mí no va a pasar nada y yo no voy a llevar una vida de enfermo, me niego a llevar una vida y dieta de enfermo, pero, pues hasta hace un año, que fue la peor época de mi vida, bueno, dos años, este, ahí fue cuando ya me cayó el 20 y donde dije, sí, creo que sí me voy a morir. ¿Y por qué? Porque, pues entré en un trabajo en donde no estaba a gusto, estaba inconforme, todo, todo de verdad es emocional. Yo soy actriz y cantante, pero hace mucho que no trabajo de eso, este, entonces empecé a buscar trabajos de oficina como asistente, administrativo, cosas que salían, cosas que vendía, este, siempre buscando la manera, ¿no? De salir adelante, porque el papá de mi hija, pues, como aquí no se da. Ah, bueno, 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 ¿no? Entonces, le buscas la manera y la responsabilidad. No, eso aquí ni se da, ¿no? Entonces, estoy en este trabajo y empiezo ya con problemas gástricos, de inflamación, dolor, de... ¿Sigues con la quimioterapia todos estos años? No, ya no, eso, no, eso fue, fueron seis, eran seis shots, pero por cuestiones económicas, pues sin trabajo y todo, tomé, gracias a Dios, nada más cuatro. La cortisona sí la tomé durante seis meses. Entonces, ah, tu piel ya está bien, ya no te ha dado la pleuritis, ya te lo quitamos. Pero a raíz de ahí, mi salud empezó mal, mal. Es que la misma cortisona... Y la quimio, pues, al final les ven a trabajar en contra. Hay muchas, muchas, mucha controversia respecto a la quimioterapia y respecto a cortisona y estas cosas. Sí me ayudó en su momento, esos seis meses, pues, ya no tuve dolor de pleura, mi piel se empezó a... A suavizar. A suavizar y todo, ¿no? Pero a raíz de ahí, yo empecé ya, comía cualquier cosa, inflamación, dolor y así, ¿no? Pero hace un año, este, empecé ya con más dolores en mis piernas, casi yo ya necesitaba ayuda para que me ayudaran a pararme en una silla, para acostarme, para sentarme. Decías que no podías levantar casi los brazos. Los brazos, exacto. Pero eso fue apenas el año pasado. Entonces, unos tíos me recomiendan, por una prima que tiene lupus, un doctor maravilloso que la sacó adelante con el factor de transferencia. Que no fue el del poli, el que yo tomé, sino de manera particular, hecho con mi propia sangre. No sé qué es, qué sea el activo, qué sea como tal, nada más sé que llevaba mi sangre. Como antígeno, ¿no? No te sabría decirme, me dijeron, te va a funcionar, ella la sacó adelante, pues, órale, va, ¿no? Ah, claro. Entonces, sí me ayudó mucho con mis piernas, me las regresó, me quitó el dolor, ya podía caminar, ya me podía parar y todo. Pero es cuando más mal he estado de mi sistema gástrico, al grado de ya comer cada tercer día en platito de bebé. ¿Cómo? Porque yo ya todo lo empezaba a vomitar, inflamación, era dolor. Sí, ya tu organismo no soportaba los alimentos. Bueno, en este tiempo yo ya estaba en otro trabajo, ahí les metí un susto de que vomite y vomite, este, me llevaron a urgencias en ambulancia y todo, no, les he metido un susto. ¿Estabas contenta en ese último trabajo? En este último sí, pero como empecé con el factor de transferencia, fue el acabo. Terrible. Terrible. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Vamos un corte en injusticia de nuestras redes sociales. No, en Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. Ve, ¿y a ti te encuentran? En Facebook, en mi página de Venciendo a la Esclerodermia y en Instagram como Abril con V Siria. Ok. Pues ya regresamos, no se vayan. Locas Enamoradas Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. No, 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 no. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Locas Enamoradas Locas Enamoradas Ya después de todo el recuento de la enfermedad, llegas a la transferencia, nos estabas contando. ¿Y qué pasa? Y bueno, empiezo con problemas, como les comentaba, gástricos. Yo ya empezaba a comer cada tercer día y ahí empecé a notar esta falta de movilidad en los brazos. Yo hasta ahí, y era un dolor terrible. Pero tuve que dejar el factor de transferencia por los dolores que me estaba causando. No me estaba dejando comer. Y en eso, ¿y en eso? 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 Pues no me encuentro. Un amigo de mi mamá que se enteró de mi situación. Ajá. Me lleva a la casa con el doctor Eduardo Vázquez, al que le damos la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por estar con nosotras, que es nutriólogo. ¿Y qué pasa, doctor, cuando se encuentra con Abril? Sí. Bueno, pues para mí fue algo impactante porque sí la situación que tenía Abril en ese momento. Era de urgencia. Era de urgencia, muy delgada. Pues todo su rostro mostraba huellas de mucha batalla con esta enfermedad, ¿verdad? Claro. Bueno, afortunadamente llegamos en tiempo y bueno, a mí me trajo esta persona que dice Abril. Yo le di la información, pues prácticamente lo que estaba sucediendo y lo que sucede con este tipo de enfermedades y otras autoinmunes, es que el sistema inmunológico pierde su memoria genética, los linfocitos T, y en lugar de defenderlo nos ataca. Entonces, nosotros tenemos de origen un antioxidante maestro en nuestro cuerpo que se llama glutatión. Está en cada una de nuestras células y tiene importantes funciones en nuestros sistemas y específicamente en el sistema inmunológico. Luego entonces, yo le platiqué, pues que lo que necesitábamos hacer era subir los niveles de glutatión. Una vez que tuviéramos los niveles altos de glutatión, el sistema inmunológico se sube, recupera su memoria genética y en lugar de atacar, repara. ¿Y esto se encuentra solamente en el cuerpo humano o en alguna parte de la naturaleza existe en alguna planta? No, en el cuerpo humano se forma el glutatión. Tiene tres elementos, tres aminoácidos. Se llama tripéptido porque tiene tres aminoácidos, ácido glutámico, glicina y cisteína. Ok. El ácido glutámico y la glicina está en cualquier alimento, no tenemos problema, pero la cisteína solo la adquirimos cuando somos bebés y tomamos leche materna. Se supone que esa es la carga para que toda la vida tuviéramos un sistema inmunológico alto y pues como dice desde Hipócrates, Salinos, Paulín, dice que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y eso es lo que usted dice es la etapa de bebés es para poder hacer la carga. Sí, por eso es tan importante la leche materna. ¿Y eso dura más o menos en esa carga de bebés? Pues normalmente debe durar la vida, toda tu vida. Pero por ejemplo esa carga que se hace desde el nacimiento hasta un año. Bueno, más bien el amamantar, ¿no? Tiene que ver con el amamantar. En un año está bien. Y eso ya dura toda la vida. Se duraba, pero con los llamados radicales libres que nos están atacando que son internos y externos. Contaminación, conservadores, malos hábitos, radiación, estrés. El estrés es tremendo. Es un inmunosupresor natural. Porque generamos adrenalinas y cortisonas. Claro. Baja el sistema inmunológico. Normalmente una persona con cáncer, por ejemplo, ¿qué sucedió? Tuvo un impacto muy fuerte económico familiar. Deprime el sistema inmunológico. Y sube el cortisol. Y está expuesto desde una gripa hasta un cáncer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace glutatión? Glutatión tiene importantísimas funciones. Metabolizar proteínas, devolver memoria genética, reparar el código genético. Si traes enfermedades de padres o abuelos heredadas, te lo repara. Ok. De hecho, bueno, ahorita me voy rápido. Es tanto que platicar. Glutatión se baja por esas razones. Ok. Y ya no hay manera de introducir cisteida al cuerpo. Ya no podemos tomar leche materna y aunque pudiéramos. Ya no funciona. Ya no va a dar el mismo resultado que lo que va en el principio. El estómago lo destruye. Claro. Solo el bebé tiene un estómago tiernito, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que es este producto canadiense? Es cisteína bioactiva consolidada, encapsulada en una pequeña proteína para que pase tracto digestivo, llegue a la célula, se forma glutatión, glutatión sube el sistema inmunológico, sistema inmunológico repara. O sea, quiero entender, no es glutatión directo lo que ingiere el paciente. Si no es algo que, la cisteína, que hace que el paciente produzca glutatión. Claro, induce al cuerpo a la producción. Exactamente. Así es, o sea, en términos de computación, reseté el cuerpo para que tome de origen sus programas y ejecuta. ¿Y en qué enfermedades? Digo, ahorita estamos como muy hablando específicamente de la esclerodermia, pero ¿en qué otras enfermedades puede funcionar esto? El sistema inmunológico es ilimitado. Está diseñado para reparar todo. Entonces, mucha gente dice, no, es que es un cura. No, no, no. El producto no es absolutamente nada. Lo que hace el trabajo es el cuerpo. Es como ponerle la gasolina en coche. La verdad es que somos maravillosos. O sea, no nos hemos dado cuenta los seres humanos que tenemos la gran maquinaria, pero de todo a todo, ¿no? La perfección. La perfección. Pero creado por el de arriba. Si hay que buscar un dios, creo que está en nosotros mismos con todo este poder de curación que tenemos, ¿no? Claro, es como poner, ¿no? Un chipsito para que tu cuerpo, ¿no? Empiece a reaccionar y empiece a matemartir. Su origen. Les quería comentar rápidamente que, de hecho, hay una clínica aquí en Ciudad de México que se dedica a hacer exámenes de ADN. Esta clínica detecta el daño que trae el ADN antes de que se presente la enfermedad y toma acciones hasta cambio de residencia al paciente para que no se presente la enfermedad. Entonces, nosotros presentamos este producto con esta persona. Nos pidió 15 días para analizarlo y nos dijo, me interesa, porque ya me dije que el glutatión repara el código genético. Yo detecto el daño y con este producto voy a subir el sistema, el glutatión, el sistema inmunológico, y entonces voy a reparar el daño. Y yo le doy una anécdota. Mi papá falleció de cáncer de próstata. Eso a mí me preocupó hace 17 años. Claro. Entro al ramo de la salud y voy a esta clínica. Yo tenía 4 años tomando el producto inmunocal, que es el que está tomando este... Abril. Abril. Ajá. Digo, ¿sabes qué? Hazme examen de ADN para ver qué riesgo tiene. Claro. Sobre todo por el de su papá, ¿verdad? Ese antecedente. Y el riesgo de tener cáncer de próstata es menos del 2%, lo que indica que llevo a una reparación del código genético. Doctor, perdón, una pregunta que me quedó anterior. ¿Por qué dijo usted que tenían que cambiar de residencia los... Ajá, es que algunos pacientes, hasta el ambiente, este, hace que se dispare una enfermedad. Un poco como nos decías, no aires acondicionados, tal, tal, ¿no? Exacto. Que a lo mejor te convendría vivir en... Y todo eso, esa información es que la pasa, ¿no? Que a lo mejor te convendría vivir en el mar, que a lo mejor, ¿no? Toda esa parte es lo que hacen ellos. Ah, qué bien. Y, 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 bueno, yo siempre les he dicho y es, se vale dudar de algo. Por supuesto. Sin embargo, el glutatión se conoce hace 100 años. Pero a ver, pero platícanos, ¿no? Digo, se vale dudar, pero tú... Sí, yo no, yo no dudé. Tú aquí estás. Él no dudó. Yo no dudé, me llevaron el tratamiento, el amigo de mi mamá dijo, ¿cuándo va a dejar de vomitar? Porque yo vomitaba hasta 6 veces diarias. ¡Qué horror! Pero, ¿qué vomitaba si ya no, si no comías? Bilis, agua, gelatina, todo, todo, todo. ¿Y eso por qué es, doctor? Porque ya es como una reacción... Es que el intestino, bueno, por el mismo problema, se hace fibroso y se va endureciendo y ya no, ya no camina, ya no hace la función. Y hace la función, pero en contra. Sí, o sea, ya no regresa. En lugar de eso, claro, no se regresa. Entonces, me dijeron, desde la primera toma, lo vas a, vas a dejar de vomitar. No me creyó. No, es que no le haya creído, pero dije, a ver, ¿no? Y ese día, pues, mi abuela hizo pipián con chilacayotes, que no había comido esas... ¡Qué rico! Mi platito de bebé... Órale, y aparte me cené tres crepas con cajeta que hice. ¿Es en serio? Sí. No vomité, se me quitó la inflamación desde la primera toma. No sentiste todo ese reflujo. Nada, ni el reflujo, ni nada. Y paulatinamente, a la semana, se empezaron a llenar mis huesitos. O sea, porque ya se vio mi esqueleto casi, ¿no? Claro, claro. Se empezaron a llenar mis huesitos. Empecé a ver que empecé allá a recuperar mis brazos. Tus movimientos. Mis movimientos. Ya hasta puedo correr. Digo, no un maratón, pero ya me puedo aventar a correr una calle para alcanzar el semáforo. Y ha sido cambio, tras cambio, tras cambio. Llevas un año tomándolo. No, llevo tres meses. Tres meses tomándolo. O sea, en mi casa ya habíamos hablado acerca de cuando estaba muy, muy mal, que fue en marzo y abril. Y también, pues ya el año que entra, aplicar o ver la manera de lo que era la muerte asistida. Mi hija me decía, mamá, si estás aquí por mí, ya déjate ir, no es posible, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, en tres meses, imagínate, estoy aprendiendo a vivir nuevamente, estoy comiendo, estoy disfrutando. O sea, ya no es de niño en aparador, de cómo toda la gente come y yo sin comer, ahora ya como. ¿Cuánto has subido de peso? No he subido mucho, un kilo y medio. Ajá. Pero, ahí vas. Sí, es paso a paso. Ahorita el peso es lo que menos me preocupa, me ocupa más el que pueda moverme. Yo ya no me bañaba sola en abril, yo ya no me paraba ni de la cama, mi hija me ayudó a parar de la cama. Primero a sentarme y luego a salir de la cama. Yo daba un paso, dos pasos y era un cansancio crónico el que yo ya comía. Claro, claro. Los dolores que no me dejaban, así comía o no. O sea, comía tantito y empezaba la inflamación y el dolor. Entonces, yo decía. Y ahorita ya tienes tres meses sin vómito, por ejemplo. Tres meses sin vómito, este, a veces siento, sí, con ciertos alimentos, por ejemplo, lo sano, ¿no? La lechuga. Claro, lo fresco, ¿no? El jitomate y eso, me cae mal. O sea, sí, empiezo a sentir, digo, ok, no, pero no me pongas un mole. Que interesante, ¿no? Sí, es porque, perdón. Porque se producen gases, por eso, con ese tipo de alimentos. Voy a hacer una pregunta controversial. A ver. Doctor, ¿por qué esto no se conoce más? ¿Por qué los medios de información, los médicos, todo el sistema de salud? Ya me voy a meter en una broca, esta mujer, como siempre. Sí, 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 porque hay una cosa que realmente me llama la atención, porque así como está abril, me imagino que hay mucha gente. Muchísimas. Y que no está enterada y que, bueno, lleva a los peores caminos, ¿no? Pero por eso estamos aquí, mi justicia. Pero yo quiero saber por qué esto, esta información, no está realmente difundida. Desde hace 40 años, cuando dos médicos en la Universidad de Maguil, el doctor Gustavo Bonos, el doctor Patricia Concha, decidieron averiguar cómo subir el sistema inmunológico, lo desarrollaron y lo manejaban en hospitales en terapia intensiva. Los laboratorios farmacéuticos le dijeron, te compramos tu patente. La patente. Pero ellos le dijeron, siempre y cuando lo pongan al servicio. Y ellos le dijeron, no, es que tenemos otras prioridades. Entonces, ya no quisieron. Pero fueron con las… Intereses creados. Las personas más acaudaladas de Canadá les presentaron el proyecto y el laboratorio se fundó hace 20 años. Y ellos deciden que debe de llegar directamente al consumidor, sin intermediación, porque anteriormente se manejaba vía médicos y el costo era muy alto. Claro. Era lo que iba a preguntar, ¿qué tan alto es el costo? Pues, comparado con lo que hace y comparado con los costos que hay, por ejemplo, en quimios, en todos los tratamientos, la verdad, una persona puede salir adelante con alrededor de 18 mil pesos. En un periodo de 3 a 4 meses. Pero en enfermedades, por ejemplo, cáncer terminal, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, mi caso, invertí 10 mil pesos, ¿no? Y ya de manera mensual a lo mejor invierto 2 mil 500, 3 mil máximo. ¿Es ingerida? ¿Es como pastilla? No, es polvo y se diluye en líquido. ¿Sirve para todo tipo de cáncer, doctor? Pues, este, lo que el sistema inmunológico puede hacer. Claro, tendrían que hacerle un examen como el que usted dice, del ADN a la persona que tenga el cáncer para saber, este, qué tipo de, igual. Es igual. ¿Qué tan probado está? Este es un nutracéutico, un nutriente con calidad farmacéutica. Tiene patentes, 70 patentes en todo el mundo. Ah, ya está patentado. Tenemos patente en México, en cáncer y en VIH. Patente de uso. ¡Wow! Este está reconocido por la FDA. ¿Tiene qué? ¿20 años? 20 años fundado en laboratorio. Que se está probando este producto. Así es, en México tiene 6 años. Ok. Y los testimonios son muy, muy fuertes, muchísimos testimonios. Y bueno, ayer escuchaba a Abril platicando con una persona precisamente que fuimos a ver que tiene, le acaba de diagnosticar cáncer en páncreas. Híjole, y ese es un cáncer. Es agresivísimo. Es tremendo. Pero no hay problema. ¿Te acuerdas el testigo del doctor en el centro de Banamex que tuvimos? Tuvimos un evento en el centro de Banamex de más de 4 mil personas. Ajá. De esto. Ella decía que ahora había encontrado su misión. Porque ya tenía su página en Facebook. Su experiencia la va a comunicar y eso es muy importante. Ya lo hacía, ya lo hacía, ya lo hacía antes de origen. Pero sentía que no, pues que nomás les decía, pues mira, este tratamiento me sirvió. Pero no veía realmente el impacto, porque ella ahora descubre, y creo que la mayoría pensamos eso, pues nos gusta ayudar a la gente. Claro. Y nos gusta impactar en la sociedad. Digo, estoy viendo aquí una luchadora social. Definitivamente, si usted viera mi tweet. Exactamente, pero de eso se trata. Y aquí tenemos la oportunidad, porque de estar pensando en hacer, que ibas a hacer cochinita, pibirle, paquete, porque le habían corrido su trabajo, y además ni lo podía hacer porque no se podía levantar de la cama. Pues ahora ella trabaja desde su cama, y lo que generó para comprar eso, ahorita... La información. No, la información ya recuperó tres veces el costo, ya se ganó un viaje a Perú, y su impacto en la gente, como la muchacha de la asociación, que la vimos muy mal, no hay cheque que pague el ver a una persona como ella. Ah, no, pero bueno. Que recupera su salud, no hay. Claro, por supuesto, uno cuando se ve en condiciones ya de mortales, pues uno ya dices, vendo, me vale lo que me cuesta, no importa, no es que haces todo, pruebas todo, vendes todo. El lujo más caro, digo, ahora que estuve tan mal, me di cuenta que el lujo más caro que el ser humano puede tener es la salud. Sí, por supuesto. Y haces lo que sea, a mí sí me ha tocado casos de que, chin, es que está muy caro. Bueno, pues cuánto cuesta tu vida, cuánto cuesta tu salud, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Yo me fui, sí, yo me fui al empeño, este, para, porque obviamente el tratamiento que me regaló el amigo de mi mamá, dije, no, yo quiero, ¿no? Y quiero más, me fui al empeño, este, empeñé y bueno, ya recuperé esa, esa joya, la joya de la abuela. Ajá, ajá. Y tu salud. Y tu salud. Impactando más vidas. Y aparte, ayudando más gente a que recupere su salud. Claro. ¿Dónde encontramos el producto? Bueno, se maneja a través de consultores independientes, como Abril, que se convirtió en eso, yo también lo soy. Manejamos a nivel nacional, tenemos consumidores en toda la república, tenemos en 50 ciudades reuniones de presentación de este proyecto, en diferentes ciudades, en la Ciudad de México también tenemos, Estados Unidos, Dominicana, Puerto Rico, todo es de la organización que se llama Camino al Diamante. El doctor Ricardo García Pelayo, que fue el que trajo el producto a México. Oigan, pues, aquí el tiempo corre y el tiempo vuela, pero qué gusto, Abril, qué padre tener un testimonio real, ¿no? Qué bueno que existan este tipo de productos y que sobre todo que haya personas que investiguen y que quieran sacar adelante, ¿no? Y que no nada más las farmacéuticas, ya no vamos a entrar en polémicas, pero bueno. Pero es que de verdad, yo el otro día platicaba con una amiga que decía, es que a veces es tan injusto que no le inviertan a ciertas enfermedades porque no da, ¿no? Porque es el 1.10000 de la población, entonces a las farmacéuticas, a los laboratorios no les conviene, no les interesa y es muy triste. Porque de pronto hay gente que fallece de estos problemas. Como mi enfermedad, que era lo que decía, es una enfermedad huérfana, es poco conocida, a pesar de que ya somos muchos que tenemos esta ausencia de salud, pero es poco conocida y al ser poco conocida, como tú lo dijiste, a los laboratorios no les interesa, no hay suficiente investigación. Entonces, servimos de conejillas de indio, como dije, no hay tratamientos que lo curen, porque dicen que es incurable, ¿no? Y te lo mandan de manera, pues a ver si te sirve, ¿no? Yo de todos los tratamientos que me mandaron, ninguno me funcionó. Pues por último, sus redes sociales, doctor, ¿o dónde pueden encontrar? Estamos en Facebook, Eduardo Vázquez, estamos en CaminoAldiamante.com y en la tuya. Sí, ya, en Venciendo la Esclerodermia, en Facebook y en Instagram como Abril con V Siria. Ok, pues ya saben, una alternativa más a todas estas desgraciadas enfermedades, ¿no? Por así decirlo. Y nosotros continuamos con una sorpresa. No se vayan, regresamos rapidisísimo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, abrísimas gracias. Estamos en contacto. Claro que sí. Locas enamoradas. Dejate la imagen alcanza tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV. Radio TV.mx Locas enamoradas. Locas enamoradas. Oiga, me agarraron en la corredera. Híjole, qué enamorada. Es que quiero darle la bienvenida a Tere Calderón. ¿Cómo estás? Tere, escritora. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, soy escritora, soy académica, soy socióloga también y actriz. Y muy contentas porque después de esta plática que tuvimos con Abril y con el doctor y tanta información tan interesante, pues traemos más información interesante, pero de otro tipo. Claro, de tipo cultural. Ay, qué magnífico. Y además que todo eso descarga muchísimo, esto de que hablaban del estrés, a veces uno en el teatro se refleja y entonces es como una catarsis, ¿no? Por supuesto. Sí, porque está esta comunicación del público con lo que hace uno, entonces hay esa liberación ambas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánta gente no ha salido adelante por medio del arte? Bueno, déjame decirte que este sábado a las seis de la tarde, ahí en el educal Elena Garro, el que se llama Elena Garro, porque todo esto es un gran homenaje a Elena Garro de parte de la Secretaría de la Cultura, de parte del educal Elena Garro. Bueno, lo que era Conaculta, sí. Bueno, vamos a, sí, vamos a dar, porque creo que estamos, es, Tere viene a anunciarnos, es un homenaje. A Elena Garro. A Elena Garro, esta gran escritora mexicana. Así es. Maravillosa. Que fue esposa de Octavio Paz. Que fue esposa de Octavio Paz. Una gran guerrera, ¿eh? Una gran guerrera porque es muy difícil, porque habiendo estado casada con Octavio Paz, dice un dicho que abajo del roble no crece el césped. Ah, sí. Entonces, la sombra es muy fuerte. Pregúntaselo a este, a este, ¿cómo se llama? A la pintora, bueno, y a Diego Rivera. A Diego Rivera. A Diego Rivera. Sí, o sea, siempre es muy malo estar abajo de un ciprés. La verdad. Y entonces tenemos este, ¿qué se puede decir? Encuentro, homenaje. No, es un gran homenaje en el cual se reúnen varias instituciones, como es Radio Educación, como es la Secretaría de Cultura, como es el Educal, Elena Garro, que está ahí en Coyoacán, que tiene un teatro maravilloso, porque se va a hacer en vivo. Claro. Claro. Sí. Y son una serie de lecturas. Van, son unas lecturas y están bastante actuadas, porque como dirección escénica está el maestro José Solé. Sí, lo sé, ajá. Sí. Entonces, y además, todos, este, somos, vamos a decir, un grupo de, que hace teatro, mucho por amor al arte, más que por otra cosa, que es Andrómeda Artes Escénicas. A la cual pertenezco, que por ahí, este, tenía unas pláticas, pero, sí, guau, a los tiempos no, de pronto no me dan, no me dan. Sí, hay como 90, este, artistas en Andrómeda Artes Escénicas, que esa sería la página de Facebook, y es el grupo de Andrómeda quien se echó a la bolsa el, el decir, vamos a hacer los radioteatros, como se hacían en los 30. Claro, 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 los radioteatros. Sí, entonces, además, son, Elena Garro es una mujer de una intensidad brutal, y además, la que se va a presentar este sábado, va a ser todos los últimos sábados de mes. Ok. Sí, cada, cada último sábado de mes es una obra diferente. Ok. Entonces. ¿Hasta cuándo? Hasta noviembre. Hasta noviembre. Está muy bien. Bien, para cerrar con los recuerdos del porvenir, su novela. Ah, mira, ahí tenemos el postel. Ahí está el cartel. El cartel. Con los días de presentación y las obras que se van a presentar. Padrísimo. Yo les digo que las de este sábado no se la pierdan, de verdad. ¿Qué obra es? Se llama La señora en su balcón. Ay, claro, por supuesto que la conozco. Pero es, o sea, yo hago a la señora. ¡Qué maravilla! Tengo la edad. Y este, es terrible, ¿no? Porque es una mujer que se atrevió a soñar y es obvio que Elena lo escribió. Pensando en ella. Después de la situación que vivió con Octavio Paz. Claro. Y este, es una mujer que ahora sí que acaba amargada, pero por sus sueños. Claro. Porque no se pueden realizar los sueños. Y además hay que pensar cuando escribe ella y en una sociedad totalmente misógina. Por supuesto. Me digo, bueno, ¿no? Hay una época donde, bueno, o sea, ahorita hay muchos... Oh, no, no, no han dejado de ser los mismos de siempre. O sea, creo que es una mala educación. No se ha abierto un poco más, ¿no? No, no, no. Creo que las mujeres somos... Fíjate. Fui a la presentación a un libro el otro día de una magnífica doctora que habla sobre toda la historia de la pintura en México y, bueno, sobre todo con respecto a la mujer. Cuando hace todo el desarrollo y la oigo hasta el final, ya me paro y le digo, doctora, cuando ya hicimos toda la... ¿No le parece a usted que no hemos cambiado nada? Me dice, para nada hemos cambiado. Fíjate que hay un fenómeno, como académica soy socióloga, hay un fenómeno muy curioso. La mujer mexicana siempre fue muy echada para adelante y tenemos casos como la güera Rodríguez que no la celebramos en la independencia porque se portaba mal, tenía amante, ¿no? Claro, claro. Entonces, como la vamos a mencionar, la historia oficial la borró. Pero la verdad es que la mujer mexicana era muy echada para adelante. Pues, como iba con la sede de sus charreteras y con el hombre aportándolo en la revolución. Sí, sí, pero cuando en la posrevolución el cine mexicano, que me perdonen los cineastas y que me perdonen el cine mexicano... Sí, disminuye a la mujer. Se empieza a ser un arquetipo de la mujer sufrida y abnegada. Abnegada, abnegada, aguantadora. Y lo más chistoso es que lo representaba una argentina. Hay nada que ver, ¿verdad? Que no hay nada que ver. Y ahí es donde se arma esta idea. O sea, ¿cómo es posible que haya una película que se llama La Casa Chica, por amor de Dios? En donde además es enaltecido y era una de dos. O eras prostituta o eras sumisa y abnegada. Ah, claro. No había un interés. Y eso la verdad, te lo digo como socióloga, ¿eh? Este, de los... De 1940, vamos a decir, a la fecha, se hizo un arquetipo que además también reforzó las... Reforzaron las telenovelas, ¿eh? Ah, por supuesto. Y por hoy todas las marías y todas estas sumisas, abnegadas, sufridas... Todo es un origen político. Exacto. Pero desde hace siglos. Exacto. Yo invitaría mejor a que volviéramos a repensar y a retomar desde La Malinche. ¿Cómo no? Desde ahí. Porque decían, ¡ay, La Malinche, qué mala mujer! O sea, era la tercera vez que la regalaban como esclava. Bueno, ¿qué pasó con María Magdalena? Digo. Digo. Ya nos vamos a mal. O sea, ¿por qué me la hicieron prostituta si ni siquiera... Ni siquiera bíblicamente ella era prostituta. Pero había que armar una muy casta y había que armar un arquetipo. Un gran teatro. Y si tú eras una mujer... Ay, ay, el mito este de María egipciaca. Amor de Dios, porque viajaba, tenía 13 años y viajaba en un barco y se sonó a todos los marineros del barco. Tuvo que estar 40 años en el desierto para que Dios la perdonara. Imagínate tú. Entonces, ¿quién vio lo a quién? O sea, perdón, o sea, ¿cómo ella fue la mal portada? O sea, ¿cómo? No entendí. Por eso, las mujeres, en todo el ámbito internacional, no solamente lo que es México, estamos tan sumamente amarradas, ahorcadas, porque esta resolución que estamos dando, que está dando ella, bueno, les va a caer en pandorga, porque eso habla de la libertad y habla sobre todo del conocimiento. Entonces, ellos no se pueden permitir esos poderes tan grandes, todos, políticos, sociales, eclesiásticos, todos. Sí, 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 es que tiene razón, nosotros lo hemos permitido. Lo hemos permitido. Pero bueno, ya estamos recordando. Bueno, yo no tanto, pues ya como persona, como ser humano, ya llevo cuatro separaciones, cuatro matrimonios. A la próxima yo... A la próxima yo te aviso. No, no, no me cancelo, ¿eh? No me cancelo. Oye, por ahí voy, Tere, ya, ya, voy a seguir tus pasos. Oye, pues sí, si una situación ya no funciona, esa es la importancia de que aunque tengas pareja, aunque te cases, digo, porque siempre es bonito hacer fiestas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, es irte de blanco. No pierdas tu trabajo, no te salgas del mundo laboral. Hay que seguir. No pierdas la independencia. Pero también es porque muchas mujeres están en un estado de confort que dicen, no, yo con tal, yo me hago de la vista gorda con tal de tener lo que tengo. Sí, pero a veces son chuletas, son chuletas muy caros, muy caras. Sí, los precios son altos. Pero bueno, retomemos porque ya nos quedan súper poquitos minutos. Sí, sí, sí. Tenemos las lecturas. Lecturas actuales, de hecho, son actuaciones los últimos sábados de cada mes de este año. ¿Lugar? Educal, Elena Garro, en Coyoacán, atrás de La Conchita, que es un lugar muy conocido. Bueno, claro. Si no alcanzan a llegar, porque a veces las lluvias se ponen terribles, lo pueden oír por Radio Educación, a las seis de la tarde. Ah, padrísimo. ¿Qué horario tienen las funciones en vivo? A las seis de la tarde. Sí, de la tarde. En el momento en que estamos actuando, en ese mismo momento, o sea, que donde se equivoque uno, Dios me libre, porque entonces... Ah, qué bueno, pues antes era así, ¿no? No había grabación. Ah, sí, eran los radioteatros, así. Entonces, estamos encantados reviviendo este, estas antiguas formas de comunicación. Padrísimo. Que son sensacionales. Yo el año pasado... Despertar del oído. Claro, yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer una radionovela con Radio Unam y fue maravilloso. Yo nunca lo había hecho y qué padre que... Es que la radio tiene la ventaja de que te echan a dar la imaginación. Tú tienes que poner el otro pedazo que no, que no, ¿ves? ¿Cuál es? El hemisferio derecho. Creo que sí. Con el cual nos han cancelado. Bueno, porque nos hemos dejado muchos, ¿no? Pero aquí hay algún... Aquí hay alternativa para... Por eso, eso da el tema de la creación. Y eso es lo que pasa, lo que daba el radio. Sí, sí. Oigan, pues ya saben, entonces tenemos... Y que lo sigue dando, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas felicitas. Todas dirigidas por el maestro Soler, que eso me da... Bueno, una... Es maravilloso, ¿no? Así es, así es. Y todo, la compañía es Andrómeda Artes Escénicas en todos los casos. Bueno, le das un saludo y un abrazo a todos. Un abrazo a Mónica. ¿Cómo no? A Mónica, que encabeza esta compañía de Andrómeda Artes Escénicas, que de veras es una labor titánica la que hace Mónica Pavón. De verdad que es titánico. Y se la admiramos como tú no tienes una idea. No, pues, ¿qué les puedo decir? Yo he trabajado con Mónica en varias cosas y la quiero, le tengo mucho que... Y está en todas las obras esta Mónica. Qué padre, qué padre. Sí, es muy curioso, en esta obra de este sábado que es La Señora en su Balcón, este, ella va a ser una niña de ocho años. Y está espléndida, espléndida. Qué padre. Voy a sacar a ese niño que todos llevamos. Que todos llevamos. No, 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 pero qué niña, ¿eh? Hay que hacer qué niña. No, un beso a Mónica también. Pues, muchas gracias, este, Tere, por haber estado con nosotros. No, Mariana, muchas gracias por invitarme. Y nos despedimos, que ya el tiempo vuela. Nos vemos el próximo viernes, ocho de la noche. Nuestras redes sociales, mi justiciara. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. ¿Puedo decir una última frase? Sí, claro que sí. Sí, nada más. Recuerden que existe también el sagrado sacramento del divorcio. Y yo lo aplaudo. Y además se hace... Con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Expres, expresa. Sí, sí. Hasta luego. Adiós. Locas Enamoradas.